¿Por qué la gente con obesidad tiene una esperanza de vida menor? Porque está más propensa a desarrollar enfermedades que son potencialmente mortales, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Las personas que se someten a cirugía bariátrica tienen una mejor calidad de vida y mayor cantidad de vida. En promedio, viven un 30 o un 40% más que una persona que no se opera. Y eso está científicamente demostrado por varios estudios que lo avalan. Si una persona tiene un IMC de 40, podría vivir incluso en promedio 7 años menos que una persona con IMC normal. Y si tiene un IMC de más de 55, que estamos hablando de mega obesidad, podría llegar incluso a ser 14 años menos.